El momento para que estés comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone Y os vengo a traer un vídeo con el Tundra, combinado con el retículo bugueado este azul Que os hice un vídeo hace un par de días, recordáis que en ese vídeo os dije Que este retículo de la tienda, que viene en un pack con un AK que se llama Zarina Pues incrementa mucho la velocidad de bala de tus armas por la cara, o sea es un bug, ¿no? Entonces dije, ¿qué pasa si al arma de Black Ops Cold War que tiene más velocidad de bala, que es el Tundra Que tiene alrededor de 1200 con accesorios adecuados Le pongo esto, pues básicamente el sniper se convierte en un hitscan O sea, tengo que apuntar a su cabeza y igual un poquito más arriba está un poco lejos Pero es que la bala va instantánea y prácticamente no cae nada Así que es un sniper súper OP y quizás el mejor sniper del juego en cuanto a precisión Porque es mucho mejor ahora mismo que el HDR con este combo Además, como sabéis, ya os dije, también están bugueadas la empuñadura trasera y la culata Así que en vez de poner eso, le puse la mira por 4, que pues me permite poner este retículo Y además la por 4 no tiene flash, así que la gente no me ve a apuntar como si fuese un sniper Así que se confían más y yo se la pego Y aparte de eso, el bipode, porque como los demás accesorios están bugueados Pues le pongo el bipode y ya está, ¿no? Pero vamos, que la mejor clase la tenéis por aquí arriba a la derecha, como siempre os digo Por si queréis ver cómo la llevo Y también me puse ese retículo en la FAMAS, en la FFR En vez de ponerme la culata, le puse el punto de mira con el punto azul Y también se nota que la FAMAS destruye con esa velocidad de bala extra Así que nada, chavales, os dejo con la partida Una partidaza increíble con un final súper tenso Así que nada, al lío Pues sí Se ha dicho, no tenía que haber asomado No tenía que haber asomado Hay cuatro en esta casa, ¿eh? Voy a subir ahí enfrente Hay uno abajo, ¿no? Uno lo tenéis abajo, creo No me lo puedo creer tú, tío Hola, 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 hola ¿Muertos aquí? Eh, hay gente aquí, en... abajo, ¿no? En verde, sí Sí, vamos a ver No me salían a mí, justo cuando lo has dicho Ahora sí No, porque estaba más atrás Pero han desaparecido, ¿no? Vale, voy a comprar otro UAV, ¿eh? Están en el metro, ¿eh? Tienen fantasma ¿Están dentro del metro? No, están por fuera Pero igual entran Casi creer Oh, tienda ¡Ataqueanerio! ¡Ah, tengo una aquí en el tanque! ¿Ha batido el que te está disparando eso o qué? No, está aquí en el tanque La acabo de ver otra vez Lo mato yo, lo mato yo Bueno, a la zona, ¿eh? Sobrevivirás Aguanta Hay un vehículo aquí Da aquí Nada, llegamos, ¿eh? Llegamos, ¿eh? Ocia No corre tanto, no corre tanto Pero el que es... El Sinasi igual sí que va un poquito más puteado No, a lo mejor... Va uno... Va uno por donde el camión, ¿eh? Por la derecha nuestra Lo pasa que no me estoy girando Se ha levantado, creo Se ha levantado, creo He visto moverse algo antes No, no corre tanto Ahí sale Míralo ¿Era ese, eh? Sí, era ese, sí Me lo llevo Hostia, había en la zona, ¿eh? Sí, hay gente por ahí Hay una ahí dentro Pero también hay gente en azul O un poco más cerca Le puedo dar, ¿eh? Le doy Otro aquí Abatido desde aquí Uh, me dispara otro Desde allí, ¿no? Toma, abatido Vale, rombo rojo de izquierda La misma... Eh, se ha levantado, se ha levantado Se ha reseado Se me resean, Dios mío ¿Puedo decir que robo? Sí, venga La malla ¿El de arriba? Se ha reseado, seguro Es que se me resean He dado una por fin Había gente aquí Voy a tirar yo otro UOV Ah, no No se ha revivido No, no, no ¿Cómo va la brúe, el niño? Madre mía ¿Había de cruzar, no o qué? Cuidado los edificios Y se queda arriba, es de verdad Entiendo que te subas un momento A buscar kills Pero no te quedes ahí Toda la partida, pesado Me están disparando ¿Y esa lupa? Me ha disparado a mí ¿Para coger dinero para ataques o qué? Os voy a calentar el hocico Me estés calentando a mí Mientras, como tenemos que esperar Detrás, detrás, detrás Detrás de Es uno solo Eso no es de ellos Ni de coña No, no es de ellos Tienes aquí un chaleco Un chaleco El tío El tío tiene a Inbot ¿Sí? Atrás, atrás, atrás Atrás, en la lupa En la lupa En la lupa Aquí ¿Ha batido? ¿Me reseo? Dame, dame, rumi Un toque Ha muerto Llevaba a Inbot El tío Iba con skin base Sí, sí Sí, sí Es verdad Me muevo, me muevo Me muevo Yo le he matado Porque le he pillado Por la espalda, eh Pero si yo hago a Inbot Pues mira ¿Se ha caído? Le han abatido a ese, ¿no? Ya, gracias por el vídeo, bro Estábamos mullándole los tres, eh O sea, que le íbamos a matar Hay un dado tiempo en dispararle Pero sí A ver ¿Eso qué? Un objetivo Aquí ¿Ha batido? Qué pesado estos mendas, tú Nada, todo gente en edificios De verdad Qué interesación Tía ¿Es aéreo? ¿Es aéreo? De otro De otro Mira, de aquí Se están tirando Míralo Gua, chaval Azotea versus azotea ¿Quién ganará? No sé Yo acabo de abatir otro ahí En naranja ¿Rota uno? Si habla de alguien más Ya me vuelvo lo que Yo abatí en naranja uno Sí, chaval Me he comprado O sea, llevo media hora callado Hablo algo Y justo cuando lo he visto Joder, tío Es que de verdad Yo así pasé De verdad, ya no hablo más Dios santo No, aquí estoy mal Voy a meterme en el estadio ya ¿Salta uno? ¿He dado una? ¿Ha batido? No, ha batido, no, está ahí Ah, va un salto Madre mía, tú Hoy parezco un boss, de verdad ¿Un boss o un boss? Toca aéreo, toca aéreo ¿Salta uno? Ha saltado a la derecha A la derecha del edificio Está aquí Está ahí Ha batido ¿Le va a revivir? Uno por aquí, uno por aquí ¿Me arroce? ¿A dónde? Aquí va aniquilado Vale, vale Eh, a mí este no me ha dado la kill, ¿no? O sí Eran diferentes equipos Hostia, arriba No importa Centox, centox Vale, te voy a... Eh ¿Has aventado? ¡Qué pesao! Le he reventado, eh No me deja Pero, ¿dónde está? Arriba Arriba, naranja Ya no está Ya está ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale Se va por proximidad Estarán esperándoles en el borde por aquí, supongo Sí, ya disparan Estarán en los árboles De aquí de delante O vamos Les pillo la espalda por aquí Voy contigo, solo Oye, están en azul Mira, tengo aquí a uno Ahí hay uno Matarles, matarles Si les tenéis a tiro, matarles No, no, no Es que están aquí dentro De atrás, de atrás, de atrás Al lado de verde Fecha verde Sí Aquí puede aniquilado Está ahí, detrás de la roca Roto Otro batido Meto frag, Daikiri Centex No le he dado No me sale a la izquierda, eh Mirad, marcado Está ahí, me pega Le he visto, le he visto, le he visto en el bosque Ahí, eh ¿Ha batido? Aquí entro, cuidado, si no así Me he rematado Cuidado por izquierda, si no así Me he rematado Ay, me he rematado, me he rematado No, no, no ¿Crackeado? Thank you Mira a la izquierda yo, ¿vale? Voy, voy, voy Thank you No lo he visto Tonto, tonto no es Pero yo tampoco soy tonto Se me había quedado detrás de la casa No lo había visto a este Me ha liado Hostia, tú, me ha pegado unos tíos de la roca Estaba quieto, ¿no? Sí, no, estaba quieto Pero le estaba marcando y... ¿Qué cojones es esto, tío? Mides de pistolas aquí volando Yo de verdad que flipo, tío Yo sumando por la marca que tenéis azul ahí Que no vale nada Ha batido Ya la he puesto yo ¿Puedes decirme? Es una fiesta de panas Ha batido otra vez No, nadie Estoy cerrando derecha No hemos acertado Se van a resear todos Vale, de la corona es un camión Así que... No, Sapir, no ha habido nadie De hecho no ha habido nadie, ¿no? Vale, o sea, que son estos ¿Se tirarán como bots o saldrán por abajo si son listos? Eh... Probablemente salgan por abajo Vamos, sería lo más... Era un arroce, ¿eh? El que maté yo Bueno, maté, abatí Izquierda aquí Abatido Otro allí, con escudo Abatido Tiene autorres, ¿no? Se está pinchando, todo remato Rematado Puede que quede uno aquí dentro Se le ha quedado una franja Vamos a revisarlo rápidamente Mirar, ¿vale? Dale Ah, sí Buena Buena Le he fallado, ¿eh? Le he fallado ahí yo Me cuesta mucho trackear arroces Lo he robado un poco ahí, ¿eh? Eh, sí Pero... ¿Otro más? No, ya está, cuatro, cuatro Otro team, ¿no? No, cuatro Nada, o team whippen Nada, pero se habrá buggeado No, cuando me llevan otro res, no sale Eh... Tengo mucho dinero, pero no hay tiendas, tío Qué rabia F F El bontis que me da pereza Es el wow de los pobres Tenemos que cruzar Son muchas escaleras Creo que ya no nos va de bien Tenemos... Hay gente en bomberos Porque se están peleando ¿Ha visto un astun o algo? ¿Un humo raro? Una explosión o algo Eh... ¿Por dónde cruzamos, chicos? Por medio Están peleando ahora mismo No creo que nos vean Sí, mira, ahí hay uno No voy a disparar, ¿vale? Que no están quietos Vaya Vale Están en el piso de abajo Dos, eh Han cerrado puertas Cuidado que yo estoy un poco más atrás Ahí hay una katana ¡Me meto con los palos! Me roto a uno, derriba a uno Tiro piña Tiro piña Abatido otro ¿Reibes? Dos abatidos Dos abatidos Hay otro más Tienen claymore, eh Tienen claymore Tienen claymore Ya, ya, ya Pero que... Eh, que está aquí, cabrones Hay otro más En la escalera arriba, creo, eh ¡Hostia! ¡Hostia puta! Me va a rematar Está detrás de una barricada, eh No puséis, no puséis, no puséis No, no, no Era para que no te rematase Calma, te detrás, bien Calma, te detrás, bien Calma, te detrás, bien He escuchado, justo visto la sombra No, he resado ya rumi Pero hay otro más, yo creo, arriba Esperando Soki, ¿quieres que te compre algo? No ¿Quieres que suba con palos? No, se ha ido la barricada, eh Creo que ya está Eh, a ver Jajaja Mira, me ha metido la munición, tú What the fuck Puedo haber uno en la torre El gas está encaminado Eh, vámonos por la izquierda Yo creo, ¿no? He pillado un sniper del suelo No me sale nada la pantalla Izquierda, rápido Vale, hay gente en izquierda Si no, no podemos subir Abatío Se van derecha, eh ¿Buena? Vale, vale, hay que subir Hay que subir ahora Remato a uno con el aéreo ¿Dónde podemos subir, tío? No podemos subir por aquí Hay que ir por derecha No, derecha al todo ¿Qué mierda, no? Hay que ir full derecha Bueno, ya es uno menos Uno menos Pero no, no me ha dado la kill No me ha dado la kill Eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en bomberos? Aquí he visto uno, eh Sí, sí, en bomberos se han pulseado, eh Uh, justo ha saltado, cabrón ¿Ha batido? No lo he podido rematar, eh Da igual, da igual Yo quiero subir solo Sí, hay que pillar el high Cuidado con derecha Esperarse un momento Se pelean derecha de ellos arriba De hecho Derecha, derecha Aquí no muy cerca Y de izquierda también abajo Cuidado, ahí en el monte Oh, detrás, 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 detrás Detrás, detrás, detrás Por aquí Por ahí En verde, morado En bomberos Me han rematado de bomberos Vamos, voy para abajo, tú Sí, sí, sí Eso flipas, eh Nah, eso es una locura No podemos subir Mis pan de atrás también Joder, tío ¿Qué dices, tío? Todo el mundo contra nosotros Me rellivo Trato a uno No estoy nada bien Pero bueno Tengo que curar Ahí estoy en la mierda ¿Se intoxica alguien de bomberos? Casa de bomberos Uno ha batido Otro arriba Vale Muchos equipos, eh Pero son todos más o menos sueltos Y Narciss no está tan mal, eh Ahí arriba Ah, que me está viendo Nadie estoy en la mierda, eh ¿Le estoy disparando? La derecha ¿Ha muerto? O la caja ahí está, tú Qué suerte, tío Es solo uno este de arriba, eh Pégate, pégate al muro Daikiri Creo que queda uno en la casa ¿Ha saltado, ha saltado? ¿Ha salto? Arriba, cuidado Muerto Muerto, muerto Los de arriba Tienes van a joder bastante A la mía Dispara uno, eh ¿Muerto? Seguro ¿Es morado? ¿Están desmorado? ¿Ha batido? Tiro el aéreo Solo queda ese, eh Pues sí Solo queda ese Ya está Madre mía Vaya final, chaval Chaval, los de atrás Me han liado, eh Los de la casa Eran cuatro Eran cuatro detrás nuestro, tío